Entonces, ¿cómo vienen estos días? ¿Qué esperan? Pues, igual que acá todos los años esperamos, como siempre, un giro. Ciertos giros son los que son beneficiados por el Día del Muerto. Es una tradición ya todo en México. Entonces, esperamos un día tranquilo, un día de reflexión, donde la gente va a visitar a la gente que tiene ya fallecida, va a visitarlos, a llevarle el alimento que más le gustaba. Entonces, esperamos en el sector comercial, bueno, unas ventas normales, considerables, en un sector muy específico. Entonces, lo vemos con buenos ojos. Y prácticamente, bueno, es casi un puente lo que se va a días festivos y la gente sale a festejar y sale a festejar prácticamente a sus difuntos.